Bienvenidos a TD Tecno, el resumen informativo de Canal 9 Litoral para sus plataformas digitales con todas las novedades del mundo de la tecnología. Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook, nos encuentran con el usuario TD Tecno 9 y en Twitter, utilizando el hashtag numeral TD Tecno, pueden dejarnos todas las consultas que quieran. Ahora sí, no perdemos más tiempo y vemos las breves de la semana. Yahoo superó a Google. Fue en el mes de julio el buscador liderado por Marison Meyer superó en cantidad de visitas a los de Mountain View. Yahoo acumuló en julio 196 millones de visitas. ¿Se va a Nextel el país? La empresa abandonaría el país tras la imposibilidad de brindar conexión 3G dentro de su paquete de servicios. No sería esta la primera localidad sudamericana que Nextel abandona. En abril, la empresa dejó de prestar servicios en Perú. BlackBerry Messenger para todos. El famoso BlackBerry Messenger dejará de ser exclusivo para los dispositivos fabricados por RIM. La plataforma de mensajes instantáneos podrá instalarse también en celulares que corran con iOS o Android. Según se filtró, la novedad llegaría a fines de agosto. ¿Te pasó alguna vez de estar hablando con alguien y que esa persona le preste más atención a lo que pasa en su teléfono celular que a vos? Si te pasó, podés ya decir que fuiste fabiado y según parece hay ya una legión que busca eliminarlo de las conversaciones diarias. La iniciativa se llama stopfabbing.com o en Facebook en la fanpage stop.fabbing. Allí los usuarios congregan sus quejas y buscan desterrar este odioso mal. ¿Te pasó alguna vez? Contanos. Llegamos al video de la semana. Les presentamos Piper, un dispositivo que nos permite vigilar nuestra casa, prender las luces y la calefacción desde cualquier parte y todo desde nuestro teléfono celular. Con el video de la semana nos vamos. Esto ha sido TV Tecno. Gracias por estar del otro lado. No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance. Aturdido, por tanto bla bla bleo. No escucho lo que dices, pero tu labios teo. Tus ojos son galaxias brillando como fuego. No escucho lo que dices, pero tu labios teo. Tus ojos brillando como fuego. No escucho lo que nos